La superaleación 5 de Moogywell.com. Hoy trabajamos con tubos de un acondicionador de aire. Si necesita reparar el aluminio de un acondicionador de aire, ya sea del hogar, auto, maquinaria pesada, yate, etc., la superaleación 5 es la herramienta idónea. Hemos perforado este conducto de aire acondicionado para que pueda ver lo rápido y fácil que puede ser esta reparación permanente. Utilizando un soplete de propano con gatillo accionador, precalentamos bien el tubo mientras aplicamos el calor a la varilla solo para agarrar un poco de fundente. Si el fundente no se adhiere a la varilla, vuelva a calentar la varilla y repita. Volvemos a calentar bien el tubo por unos pocos segundos. Ahora funda el fundente con el soplete y aplíquelo al tubo. Deje que el fundente limpie y prepare el aluminio y ahora funda la varilla a la vez que calienta el aluminio. Y ya está. Esto es una reparación de metal a metal, 200 megapascales, más fuerte que cualquier plástico o epoxi. Esto es una reparación permanente. Nuestro fundente único es esencial para sellar el acondicionador de aire y, por supuesto, también le puedo quitar años de contaminantes, tanto aceite como lubricantes y suciedad. Con agua y un cepillo metálico vamos a limpiar el área reparada para mostrarle lo bonito que queda al acabado con la varilla y fundente de la Super Elección 5. Eso sí que es una reparación perfecta. No sabe cuántas veces he huido dónde estaban antes de que compré esta máquina de mi gótica cara que no sé cómo usar. Y usted hasta lo hizo mejor con un soplete de mano. Esto es la varilla y fundente de la Super Elección 5 de MogiWealth.com Gracias. 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 Gracias.